Y un saludo para todos los, la gente que está siempre muy cerca del diario 10 Un saludo para los casi 20 millones de centroamericanos Un saludo para los casi 130 millones de mexicanos menos a Álvaro Morales Un saludo para toda la gente buena de nuestra tierra Y a ellos son a los que les vamos a dirigir el mensaje del día de hoy Aquí desde la ciudad de Cartago en Costa Rica Sí, Adriano también, ¿qué tal? Muy buenas tardes Vamos a compartir, vamos a comentar un poco de lo que se vive aquí en Costa Rica De esa emoción que hay en Costa Rica Luego de lo que fue la victoria, dos goles por cero Una victoria contundente en Estados Unidos Jugando buen fútbol y manejando una táctica, una estrategia Que creo que el Machillo Ramírez, el técnico de Costa Rica, le salió bien Y como dijo él en conferencia de prensa Vamos a ver si no tiene problemas hasta con la visa, ¿verdad Machillo? Por esa victoria, dos goles por cero allá en Estados Unidos ¿Qué tal Adriano? Buenas tardes ¿Qué tal Jason? Muy buenas tardes Buenas tardes a Manuel, a Robert, que nos acompaña en cámaras Y a toda la audiencia de Diario Díaz a través de este Facebook Live Como bien lo decís, el partido de este martes entre Costa Rica y México Va a ser un partido importante, un partido de altos quilates Porque a pesar de que la prensa mexicana ya está mencionando Y está presumiendo de que han clasificado caminando para el Mundial de Rusia 2018 No cabe duda que es un partido que les interesa ganar Primero que nada porque el técnico, Juan Carlos Osorio Todavía no termina de convencer No termina de agradar con estas famosas rotaciones que hace Y además que si pierden acá en Costa Rica Pues estarán poniendo en duda su liderato, ¿verdad? Sí, totalmente, hay mucha expectativa sobre este juego Manuel, antes del juego en Estados Unidos Había dudas en Costa Rica Había preocupación Porque la gente decía Bueno, Costa Rica es probable que pierda en Estados Unidos Va a venir con mucha presión ante México Y eso podía complicar el panorama de Costa Rica En la tabla de clasificación Faltando dos juegos Recibiendo Honduras en octubre Y visitando a Panamá Que iban a hacer también juegos ya en el papel Fuertes y peligrosos para Costa Rica Porque iban a ser dos equipos Que iban a estar luchando O por un puesto en la zona de clasificación De esos tres que van para el Mundial O el repechaje que también va a estar a muerte En esas últimas fechas de la hexagonal de CONCACAF Viene el juego ante México Perdón, ante Estados Unidos Gana Costa Rica Gana bien Gana jugando buen fútbol Y ahora se viene México México que viene clasificado Hablan, yo veía programas Por ejemplo la última palabra De Fox Sports Y André Marín le preguntaba A los panelistas ¿Cuál es el favorito para este juego? Decían Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica Y los veo hoy Y cambian la versión Ahora es México Entonces me genera esa duda En Costa Rica creo que hay mucho positivismo Hay mucha emoción Mucha expectativa La afición está lista Para llenar el Estadio Nacional Pero ¿Cómo analiza Manuel Polémico Solano Este juego ante México Luego del escenario que acabo de presentar Que fue ganar en Estados Unidos Y ver a una afición costarricense Que está muy motivada Y que quieren celebrar O queremos celebrar En el Estadio Nacional Mañana el pase A el Mundial de Rusia 2018 Pues el piso está parejo Y no deberían de haber tantos brincos Hace unos meses Hablábamos acá Para la gente del diario 10 Y les decía yo a los hondureños Que iban a terminar locos Pero que Pinto los llevaba al Mundial Y de verdad Van a terminar locos Pero Pinto los va a llevar al Mundial Y una de las cosas importantes Para que Honduras pueda ir al Mundial Pues será En el Estadio Nacional Ya Costa Rica Debidamente clasificado En octubre Entonces Probablemente Le vamos a dar un agradecimiento A don Jorge Luis Pinto Afanador Los que dudaban De la selección de Costa Rica Que clasificara Son gente que no Que no está muy comprometida Y compenetrada en el fútbol Yo siempre tuve la seguridad De que Costa Rica iba Con Ramírez A hacer una gran actuación Si hay un hombre estudioso En el fútbol centroamericano Y en nuestro continente De fútbol Es Oscar Ramírez Que nació para la lectura Y para el estudio del fútbol Se aprendió a Estados Unidos Centímetro por centímetro Y supo cómo jugarle A los Estados Unidos Les aplicó El factor El factor sorpresa Con respecto a los mexicanos Y sus constantes cambios De Tan emocionales Que son los mexicanos En la prensa mexicana Yo a México lo amo México me encanta Tengo familia mexicana No tengo nada de mexicano Pero tengo familia mexicana Es un país que admiro Que quiero Que me gusta su comida Su música Pero su prensa es detestable En su gran mayoría Usted hace un negociazo Hace un negociazo Comprando a la prensa mexicana En lo que realmente vale Y vendiendo a la prensa mexicana En lo que ellos creen que vale En lo que ellos creen que vale Ahí usted hace un negocio tremendo Es enfermizo Leer y oír Los programas mexicanos El menosprecio Histórico de los mexicanos Pero como nosotros No tenemos derecho a la respuesta Entonces nos dicen Todo ese tipo Todo ese tipo de cosas Dice este Morales ¿Verdad? Este Morales Que es nicaragüense Y no lo digo Y no lo digo Sí Vamos a poner Claro a la gente Que fue lo que sucedió Para este comentario Que trae Manuel Porque hay una nota Que usted la puede observar En la sección Centroamérica En 10.hn Donde el periodista de ESPN Álvaro Morales Dice A los mexicanos No nos interesa Lo que hagan en Centroamérica Y traemos este comentario Porque Manuel Como bien lo dice Ese sobrenombre Se puede decir Como Manuel el polémico solano Quiere responder Y defender también A Centroamérica La región Que está defendiendo También sus puestos En esta hexagonal De CONCACAF Él dice A los mexicanos No nos interesa Lo que hagan en Centroamérica Por ahí va el comentario De él Sus padres Guatemalteco Y nicaragüense Y él dice Los mexicanos Nacemos donde queremos Y él nació en Centroamérica Y menosprecia Y demás A Centroamérica No solo a nivel futbolístico Sino general Ahora sí ¿Cuál es el criterio De Manuel Solano Sobre esto? Y no No vamos a ver Solo el comentario De él Sino que Como lo dice Manuel Vemos los comentarios De la prensa en general De México Y es un ataque directo Y ellos dicen Que pasaron caminando En la hexagonal Y demás Pero Costa Rica Está a tres puntos De México ¿Verdad? Costa Rica le gana a México Y todo está parejo Todo está igual Aunque ellos hablen Del invicto y demás Si Costa Rica le gana a México Están los dos Con 17 puntos Entonces Costa Rica También pasaría caminando Al mundial Sí Yo voy a Irme al revés Voy a comenzar Por el final México está ubicado Exactamente Al puro frente Del estadio nacional O sea Se pueden salir del hotel Y se van caminando Al estadio nacional Eso Lo puede hacer México En Centroamérica En Centroamérica Y eso Este Tiene que Es un ignorante Como Morales No lo sabe Ese no lo sabe Pero son cosas Que hay que destacar Morales no sabe Y ahora me voy Al principio Que Benito Juárez Sacó de las cortes De Cádiz A Florencio del Castillo Nacido en paraíso De Cartago Costa Rica Para que lo enseñara A leer y escribir Florencio del Castillo Los mexicanos Que se sienten Muy orgullosos De toda la parte esta De donde está La Virgen de Guadalupe Donde Donde Juan Pablo Encontró a la Virgen de Guadalupe Le voy a contar Que todas esas Juan Diego Todas esas Obras Que están ahí De bronce Son hechas por Francisco Paco Zúñiga Costa Ricense O sea Costa Rica Le ha dado Tanto a México Como le ha dado México también A Costa Rica Muchísimas cosas Yo me imagino Que los Que este ignorante De Morales No sabe Que Rubén Que los mexicanos Estudian en sus universidades Y leen los poemas De Rubén Darío Que es nicaragüense ¿Verdad? También no sabe Este hombre Que Que por ejemplo Honduras Fue la primera vez A un mundial A España 82 Dos Y Honduras Y Honduras Fue eliminado Por el pito Del árbitro Porque Este López Sufarte Tuvo que tirar Por segunda vez El penalti Para Para poder Porque el portero Arzú De Costly Perdón De la selección Hondureña Desvió Desvió De veces Yendo a los mundiales Para que Lo golearan Para luego Hacer una celebración Por todo el ángel En México En el distrito federal Porque le sacaron Un empate Por primera vez A Gales 0 a 0 No sabe Que Costa Rica Fue por primera vez Al mundial De Italia 90 Y pasó A la siguiente fase Que ganó Dos partidos En el mundial Que perdió Solamente 1 a 0 En la fase De clasificación Con Brasil Eso no lo sabe Eso que dice Él que dice Que a Centroamérica No le importa nada De lo que De lo que haga De lo que haga Centroamérica A México Lo admiramos A México Lo respetamos Pero ni Ni inteligente Ni siquiera Es un Un imitador Bueno Porque nuestra Chabela Vargas Que es conocida En todo México Y respetadísima Chabela Vargas Dijo Que un mexicano Nace En cualquier parte Del mundo Aludiendo Que ella había nacido En Santa Bárbara De Heredia En Costa Rica Y este llega Y repite exactamente Lo mismo Un mexicano Nace Donde le dé La chingada Dice Donde le dé La chingada Gana Bueno Por lo menos Debería ser Un poquito Más original Y no plagiar Como hizo A nuestra querida Y admirada Chabela Vargas Porque él No ha hecho méritos Para las cosas Que hizo Chabela Vargas Que ella sí Tenía derecho De decir eso ¿Este quién es? Este no lo conoce Absolutamente nadie Un prepotente Un ignorante Un estúpido Que se para Ante un micrófono México no se merece Con todo el talento Que tiene México En su parte artística En sus producciones En la gente Que llega a ese país Un país Totalmente Heterogéneo Y un país Formado por muchísimas Nacionalidades del mundo No merece Que un tipo de estos Llegue ahí A meterse en la prensa Y a jugar De prepotente Y mucho menos A ignorar Una Centroamérica Que hace grandes esfuerzos Una Centroamérica Que a pesar De ser países pequeños Como el nuestro Que apenas tiene Cuatro millones de habitantes Contra los 130 millones De habitantes Que tiene México Se da el lujo De cumplir En el mundial De Brasil 2014 El quinto partido Soñado por los mexicanos Fuera de 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 México Eso que se les ha convertido En una perenne Obsesión A los mexicanos Lo hizo la pequeña Costa Rica De únicamente Cuatro millones Más bien Debería ser lo contrario Deberían de mirar Que es lo que hace Centroamérica Cuál es la grandeza De Centroamérica Donde está el espíritu Ese combativo De los hondureños De los nicaragüenses De los costarricenses De los guatemaltecos De los panameños De los beliceños Que cosas hace Esta pequeña Centroamérica Que México Muchas veces No puede hacer Con toda su grandeza Hay gente Que lo reconoce En México Hay gente Que sabe Quien fue Florencio Del Castillo Hay gente En México Que sabe Quien es Paco Zúñiga Hay gente En México Que sabe Quien es Chabela Vargas Que saben Los grandes intercambios Culturales Económicos Y demás Que se han dado Entre Costa Rica Y México Y Centroamérica Y México Pero deberían de ponerle No una mordaza Un bozal Un bozal Es lo que le deberían de poner A este Álvaro Morales Lástima Que no Le permitan A los medios Costarricenses O centroamericanos Poderle dar La respuesta A gente Indesiable Como este Álvaro Morales Que es una vergüenza Para el periodismo Latinoamericano Manuel Me entrando En En el tema Deportivo Para no No darle igual Tanta importancia Porque si era importante Defender La región Queremos Apoyamos a Honduras Ante Estados Unidos Aquí en Costa Rica Eso es claro Yo en lo personal Apoyo a todos los centroamericanos Por encima de los norteamericanos En este caso México Y Estados Unidos Ojalá que Honduras Pueda avanzar Al mundial Ojalá que Panamá Pueda luchar Aunque sea por el repechaje Si es del caso También En esta Hexagonal Creo que No solo Va a estar caliente Aquí en En Costa Rica A las 3 y 30 de la tarde Primero va a estar más caliente Eso en San Pedro Sula Cuando Honduras En frente A Estados Unidos En un En un duelo Muy importante También por esta Hexagonal Y Panamá En horas de la noche Que va a estar Enfrentando A la selección De Trinidad y Tobago En otro duelo Donde hasta el Bolillo Gómez Ya dijo que Si no Si no gana Va Presentando su renuncia El saludo para Willer Wilk Martín Escuadra Vamos Honduras Mañana gana Costa Rica También Brad Pitín Dice México sigue creyendo Que es el gigante Con Cacaf Y no es verdad Ya que todo está arreglado Para que pase Sin ningún problema No hagan caso Con la prensa mexicana Ya que siempre Menosprecian a los rivales También Luis HJR Pura vida Ticos Vamos Honduras Dice por acá Esto es lo importante Que nosotros Sintamos esa identidad No solo por Costa Rica No solo por Honduras No solo por Panamá Sino por nuestra región Que defendamos a la región Un fútbol que poco a poco Va creciendo Manuel Y que vemos Como futbolistas De Panamá Cuando antes Prácticamente nadie Conocía A futbolistas Panameños Ahora están jugando En diferentes equipos A nivel mundial Destacados Vemos a futbolistas Costarricenses En los mejores equipos A los hondureños También saliendo A representar A la región Así que Y que importante Ver la reacción De los centroamericanos Defendiéndonos Eso sí Cuando hay enfrentamientos Costa Rica Honduras Cuando hay enfrentamientos Costa Rica Panamá Siempre va a existir Esa rivalidad Entre nosotros Por los clásicos Centroamericanos Que ya existen Pero es importante Este tipo de comentarios Saludos desde Miami Dice León Márquez A todos Centroamérica Saludos Saludos para Víctor Pollo Valverde Dice En México Son mediocres Bueno Parte de los comentarios El saludo para Aver Pineda Fernando Llanes Alan García Andrés Rodríguez Bueno Saludos a todos Los que están En este momento Sintonizando Esta transmisión En vivo Así que Manuel En la parte deportiva Analicemos primero Costa Rica México México viene clasificado Ellos hablan De que Quieren el liderato De la hexagonal Quieren hacer La mayor cantidad De puntos Que les permita Escalar posiciones En el ranking FIFA Que eso le puede Permitir estar En un bombo Más cómodo A la hora Del sorteo Del mundial Y Costa Rica Que está en las mismas Circunstancias Costa Rica Ganándole a México No solo alcanza La primera posición De la hexagonal Sino que también Podría escalar posiciones En el próximo ranking FIFA De los siguientes meses Manuel Si Costa Rica Juega mañana Con México En un partido Donde Costa Rica Por cualquier marcador Que derrote a México Es el primer lugar De la De la De la zona Igualarían en 17 puntos Pero por gol Diferencia Costa Rica Sería El primer El primer lugar Un desgaste físico Tremendo En el partido Contra los Estados Unidos La recuperación Es muy corta Pero Hay un asunto Muy importante La motivación De los jugadores Por salir De esta fase Eliminatoria Es 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 muy alto Y entonces yo creo que Costa Rica Va a ir por la Por la victoria Con el empate También Costa Rica Estaría Clasificada No tengo Ni la menor duda De que De que esto De que Costa Rica Sale clasificada Para el mundial El día de mañana Y quedaría La plaza 3 Y la del repechaje Quedaría Para disputar Entre Estados Unidos Honduras Panamá Y Trinidad y Tobago Que yo creo que ya Trinidad y Tobago Ya desaparece De probabilidades Panamá Se enfrentaría Panamá Yo casi Casi estoy seguro Que Panamá Va a obtener la victoria Frente a Trinidad y Tobago Y llegaría A 10 Llegaría A 10 A 10 puntos Y Panamá Tendría su siguiente partido En los Estados Unidos En octubre Y recibiendo a Costa Rica En el cierre Honduras Se enfrenta mañana A los A los Estados Unidos Y que bueno Que Estados Unidos Sufra Que ellos Acomodan también Los partidos Aquí hay Equipos Que les gusta Acomodar y sacar Ventaja A sus condiciones Climatológicas Y está bien Que lo hagan así México Fuera de la Azteca No asusta a nadie Y ya casi Ni en el Azteca Asusta Pero por qué Pero por qué No sacan Los partidos De la selección Mexicana De la Azteca Por qué no Los llevan A Guadalajara O por qué no Los llevan A donde hay No hay tanta Contaminación Y donde la altura No es tan Perjudicial Porque saben Que se meten En serios En serios Problemas De clasificación Una consulta Y que también Lo hace la gente En el Facebook Gracias a todos Los que Hacen sus reportes En el Facebook De Diario Deportivo Díaz Así no se encuentra En Facebook Una cosa Es México En México Y cuando viene A Centroamérica Como que cambia Verdad Han tenido Muchas complicaciones El equipo mexicano Cuando sale De México Y específicamente Aquí en Costa Rica Tienen un mal recuerdo En la eliminatoria pasada Cuando Costa Rica Prácticamente los eliminó Fue por aquel gol En Estados Unidos Perdón En Panamá Cuando Estados Unidos Logra Meter Prácticamente A México En la Copa del Mundo Así que Una cosa es México Cuando juegan En su territorio A cuando vienen A Centroamérica A jugar A cualquiera De los países Centroamericanos Eso está bien Eso está bien Pero que ellos no Que su prensa No venda grandiosidad Que no venda humo Con respecto A su selección Un país De 130 millones De habitantes Un país Con tanta riqueza Un país Que juega No sé cuántos partidos 12 partidos Al año En los Estados Unidos Pagándole 2 millones De dólares 3 millones De dólares Por partido Porque cualquier estadio Se llena De mexicanos Que tienen ese poder Económico Un país Con instalaciones Deportivas Tan extraordinarias Es un país Para que se esté dando El lujo De estarse dando Taco a taco Con los países Más desarrollados Del planeta Alemania Argentina Italia Brasil Francia Pero no Tienen serias limitaciones Muchas limitaciones Pero su prensa Quiere Si su prensa Fuera honesta Y su prensa Fuera honrada Y fuera justa Con el fútbol No menospreciaría A Centroamérica Y a otros países Del área De la CONCACAF Sino que más bien Resaltaría El esfuerzo grande Que hacen estos Pequeños países Por estar a la altura A la altura De ellos Así que Yo Yo Eso es el llamado Que yo hago Es un llamado A que México No es tan grande Como Futbolísticamente Como lo quieren vender ¿Verdad? Su prensa está Totalmente engañada Es una prensa Comercial Es una prensa Que es poderosísima Y entonces Quieren mercadear Y vender a su selección Y cubrir a su selección Como si Más que si Que si fuera Alemania Y que si fuera Argentina Y que si fuera Brasil Yo creo Que la prensa brasileña No le da la cobertura A la selección de Brasil Como si lo hacen Los medios mexicanos Pero tienen un producto Que no es de muy buena calidad Es un producto De calidad apenas mediana Y eso no Ellos no lo reconocen Y eso no es malo Eso no es malo Pero lo que si es malo Es que tengan periodistas Que menosprecien Al área del Centroamérica Y esto no es un cuento de ahora Es un cuento viejo Hubo una época En que dijeron Vámonos a jugar A la Conmebol Que nos Que nos Que nos Que olvidémonos De la CONCACAF Inscribámonos Para jugar En la Conmebol Si se hubieran inscrito En la Conmebol No le hubieran ganado Ni a Venezuela No hubieran ido A un mundial No hubieran ido A un mundial después No tienen la calidad Para hacerlo Pero les hace falta Muchísima Muchísima humildad El caso de Honduras Honduras juega Con Estados Unidos Con Estados Unidos Mañana A las 3 y 36 Caliente Y está bueno Que lo hagan caliente Para que sufran Lo contrario Que sufrimos nosotros Cuando nos pusieron A jugar a 20 pulgadas De nieve Con Aguilar Con Aguilar Chicas De árbitro Ojalá Llevaran Aguilar Chicas Para que sufra El calor Y la humedad De San Pedro Sula Ojalá Que gane Que gane Honduras El partido Es difícil Se lo digo Hondureños El partido Es muy muy difícil Estados Unidos Tiene buen conjunto Y Estados Unidos Va a llegar con todo Tiene que estar Muy atento Honduras Para este partido Luego tendrán Que venir a Costa Rica Si hay un partido Mentalmente Tienen que jugarlo Muy inteligente Tienen que venir Aquí a Costa Rica Y ese partido Con Costa Rica Va a ser duro Yo espero Que ya Costa Rica Este clasificado Para que Se suelten Un poquito Las amarras Acá Y el último partido Lo tienen que jugar Con El último partido De Honduras ¿Con quién es? Contra Panamá Sí, Manuel Y Joel Aguilar Chicas Es el árbitro De ese partido Que se está diciendo En Honduras Contra México Contra México En San Pedro Sula Sí, es un calendario Muy, muy duro Para la selección Para la selección Hondureña Si Estados Unidos Logra sacar un empate Mañana En San Pedro Sula Yo creo que Estados Unidos Va a ocupar La tercera plaza Y Honduras Y Panamá Van a jugar Por el Van a Van a Vérselas Por el Por el repechaje Yo creo que Honduras Va a estar en el repechaje Y en el repechaje Honduras va a ir Al campeonato mundial Pero Pero la situación Está bien dura Pero si Si Honduras Quiere salirse De problemas Tiene que ganar Mañana En San Pedro Sula Y si mañana Honduras Pierde en San Pedro Sula Yo creo que Honduras Ni siquiera El repechaje va Manuel Para ir finalizando Esta transmisión En vivo En cobertura especial Que tenemos En diario Deportivo 10 10.HN Manuel Usted es un hombre Que en muchas ocasiones Adriano lo sabe Robert también Y la gente Que nos está observando A veces Acierta los resultados ¿Verdad? Tiene como Como ahí Esa magia Don Manuel Solano Me gustaría Que nos diga Los pronósticos Costa Rica Ante México Honduras Ante Estados Unidos Y Panamá Ante Trinidad Y Tobago A falta ya De estas tres fechas Finales Para definir Los clasificados Al mundial Y al repechaje ¿Cómo se podría Ir cuadrando Ya la tabla De posiciones En esta hexagonal De CONCACAF Con los diferentes resultados Que hasta se nos puede Pronosticar En esta transmisión En vivo Acá desde Costa Rica Donde estamos ubicados Costa Rica México Empatan Porque es un partido Muy Negociado Para el empate Para los dos Salirse sin Ningún Sin ningún problema Estados Unidos Y Honduras En un partido A muerte Va a quedar empatado También Y el único equipo Que va a salir ganador Va a ser Panamá En Ciudad de Panamá Frente a Trinidad Y Tobago Ocupando Provisionalmente La La tercera plaza Porque no creo que la No creo que la mantenga Porque vendrá después El siguiente partido En octubre Estados Unidos Panamá En Estados Unidos Y ahí yo creo Que Panamá Va a perder La tercera casilla Y va a pasar Al repechaje Y Honduras Tendrá que venir Aquí a Costa Rica A sacar Por lo menos Un empate Para luego Fajarse Ya con México Que ya no No tendrá Ningún interés En ese sentido De ir a jugar Jugar contra México Allá En San Pedro En San Pedro Sula Pero esos son Mis dos pronósticos Mis tres pronósticos Costa Rica y México Empatan Honduras Estados Unidos Empatan Y Panamá gana Voy a ir con Adriano Para que me des pronósticos Pero yo No me voy a acomodar A Manuel Gana Costa Rica Gana Honduras Y gana Panamá Voy con todos Los centroamericanos Que arrasemos En esta fecha De hexagonal Y no lo veo Tan descabellado Me parece que Que hay una motivación No sé Extra futbolística Por parte De la afición De Costa Rica Creo que está Muy motivada La afición Eso se va a reflejar Mañana En toda esa cobertura Especial Que vamos a tener En las afueras del estadio Para 10.HN Y Diario Deportivo 10 En Facebook Honduras también Creo que está Con una motivación Grande Con una motivación fuerte Por volver Con un tanque De oxígeno Luego de esa victoria Ante Trinidad y Tobago Y Panamá Creo que tiene la obligación En su casa De ganar Ante Trinidad y Tobago Creo Que los equipos Centroamericanos Van a sacar la tarea Y van a levantar La mano En la región Para sacar La tarea El día de mañana En esta Fecha hexagonal De CONCACAF En el cierre De esta transmisión Adriano Ramírez Acá Desde Costa Rica Jason Y amigos Que nos escuchan Y Manuel Y Robert Yo quiero confiar Quiero confiar En ese En ese gran Táctico Que es Oscar Ramírez Según lo dice Mi amigo Manuel Solano Porque yo era uno De los que no creía Que en Estados Unidos Se pudiera hacer Un buen partido Y de hecho Luego tras los malos resultados Ante Panamá Y Trinidad Y Tobago Yo no creía Que Costa Rica Fuera a hacer Ese partido Perfecto Que hizo en Estados Unidos Así que quiero confiar Que Oscar Ramírez También ha estudiado Muy bien A la selección mexicana Y quiero confiar En el estadio nacional Que es una fortaleza Total para Costa Rica En eliminatorias Quiero confiar también En el liderazgo De Brian Ruiz Y quiero creer Que también Marco Ureña Va a andar acertado Al momento de definir Este próximo martes Así que yo le doy El uno a cero A Costa Rica Mañana En la sabana Le doy el uno a cero A Honduras Por esa sed Por esa ansia Que tiene el pueblo hondureño De meterse de lleno En el mundial Y porque creo Que el calor Va a afectar bastante A Estados Unidos Hoy veía unas fotografías También en 10.HN De lo desgastado Que se veía Por ejemplo Tim Howard O Michael Bradley Que es el capitán estadounidense Al momento de ir a entrenar Y creo que eso Les va a afectar bastante Y creo que Pinto Va a sacar Sus armas Va a sacar un as Bajo la manga Y creo que Que le va a dar El resultado positivo Y que necesite Y que le burge a Honduras Este martes Y Panamá Panamá lo veo ganando Pero lo veo ganando Con las uñas Lo veo ganando Uno a cero Con lo justo Me parece que Que es un equipo Que todavía No termina No termina De funcionar Así que Esos son mis Mis pronósticos Y espero Pues estar cerca De la verdad Vamos a ver Que sucede Es que bonito Lo que nos hizo Don Robert Vindas Que está ahí En el trabajo Con cámaras De diario deportivo 10 En esta transmisión Especial Manuel En el cierre Yo quiero hacer Un comentario Sobre El periodista mexicano Álvaro Morales Y para cerrar Y hacer ahí El broche de oro Con lo que decía Manuel Costa Rica llegó Al quinto partido Y se fue invicto Del mundial ¿Verdad? Manuel Creo que ese es otro detalle Que se nos olvida a veces Pero Costa Rica Se fue invicto Del mundial De Brasil 2014 Si no fue por aquella Jugada del penal Allá con aquel portero Que metieron de cambio Holandés No sé si lo recuerdan Y creo que ya le traje A Tim Tim Krul Vean Sí Holanda ahorita Está eliminado Pero bueno Eso es el mensaje Nada más Que le enviamos Desde Costa Rica A nosotros A los mexicanos Y les decimos Fuimos al quinto partido Nos fuimos invictos Y pusimos en alto No solo la bandera De Costa Rica Sino que la bandera De Centroamérica De esta región Que vamos a defender a muerte Y como les digo Ojalá que las tres Selecciones centroamericanas Saquen la tarea mañana Que ganen Y que se coloquen De lleno En la lucha Por esa clasificación Y por qué no Que dejemos fuera Ojalá A Estados Unidos Del Mundial Sí Sí, sí Y Y México Este Para utilizar una palabra Muy mexicana Este Quitan tanta chingadera Que tienen ahí En la prensa Ustedes Sí, sí, sí Mucha chingadera Ustedes son muy buenos Tienen muchos recursos Para tener periodistas Chingadera Como ese Álvaro 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 Morales Y Y si ya No lo pueden quitar Y tampoco le pongan Una mordaza Porque no merece Que le pongan Una mordaza Póngala en un bozal Manuel Adriano Nos vamos Invitar a la gente Para que siga toda la información En 10.hn Gracias a A la gran cantidad de gente Que siempre observa Toda la información Que le tenemos a usted No sólo Del ámbito deportivo De la Liga Nacional De Honduras Sino A nivel mundial Y específicamente De Centroamérica Para que se mantengan Pendientes De todo lo que traemos A ustedes Día con día Manuel Gracias Siempre es un placer Que nos acompañes Que nos des Toda esa sabiduría Futbolística Y todo ese criterio Como lo sos El comentarista De Costa Rica Y que obviamente Es un placer Para nosotros Tenerte Por acá Diciendo siempre Las cosas de frente Le guste O no le guste También a muchas De las personas Que siempre Extenamos el criterio Como tiene que ser Y acá En 10.hn